Bueno chicos, bienvenidos nuevamente al canal Estamos corriendo para Jaguar, tenemos compañero de equipo por lo menos Mondo Con 500 puntos, 522 puntos, estamos cerquita dentro de la escudería El coche más chetado por lo que parecía o lo más rápido Dentro de todos los que han dado vueltas a este circuito y demás ha sido el Jaguar Así que tenemos un coche digamos teóricamente competitivo en este trazado Yo me he sentido bastante cómodo en ciertos puntos pero la vuelta creo que es algo mejorable Yo creo que habrá como una décima o dos mejorables que la que he conseguido Era un 1,27,4,14 o algo así Creo que se podía bajar a 1,27,3 O sea yo podía bajar a 1,27,3 pero bueno no he conseguido Luego ritmo más o menos, unas vueltas buenas más o menos normales Estamos hablando de estoy rodando en 1,27,8 28,28 por ahí Tenemos estos trocos en este trazado Como la entrada de la curva 1 es muy peculiar Únicamente aquí frenando pronto Así que a ver si se nos va dando bien esta carrera por lo menos Nos vemos que el Jaguar es un coche competitivo No me he metido la tierra de la niña Creo que la zona es que los Porsche pueden ir muy rápido como este de aquí El último sector El punto de anotamiento realmente no veo demasiado La doble frenada de la curva doble Está hecho muy lenta la curva, lo sé Pero bueno, de momento nos da una vuelta limpia Que luego, bueno, cuarta mejor piloto de la parrilla Eric Like, el otro español con el Lambo Es quinto, también, joder, muchos españoles de esta carrera, ¿no? Son neumáticos duros, no sé si habrá que parar o no Pero es un circuito que yo creo que va a haber bastante desgaste en ruedas Algo de tráfico, tengo No, 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 no El truquito de esa curva está en cogerte el vértice de sí o sí Porque si no es muy complicado No, 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 no Y sobre todo enchar la pista, también es muy necesario Yo tengo un cuento muy potente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No habrá placer un momento. No habrá placer un momento. No habrá placer un rebufo, campeón. Venga, hasta luego. 29.2 a medio segundo. Muy mal hecha esta curva. Vamos a bajar medio segundo. Vamos a bajar medio segundo. Creo que Murat lo ha hecho esto también. Vamos a bajar medio segundo. No da tiempo hasta de vuelta. Vamos a bajar un poquito. 29.4 decimas. No da tiempo hasta de vuelta. Vamos. No da tiempo hasta de vuelta. No da tiempo hasta de vuelta. No da tiempo hasta de vuelta. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos cerca de la pole position. Hace tiempo que no la consigo, la verdad. Me encantaría conseguir una pole. No da tiempo hasta de vuelta. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! récord de primer parcial No, no, no. Creo que nada, no vamos a mejorar mucho el tiempo, algo le vamos a mejorar 28.5, 87 milésimas de la pole position, los porches he dicho que podían ser bastante rápidos si no somos hemos quedado cerca, ahora la cuestión es que en carrera podamos alcanzar el ritmo de HRT Ragnotti y Silver Arrow número 1, vale, pero no hemos clasificado con el F-Type, yo creo que nos hemos dejado algo, 87 milésimas realmente no es nada, no es una gran diferencia, no porque de 62 milésimas, 87 milésimas, luego ya el siguiente el huracán a 7 décimas de la pole, bueno hemos estado cerquita, tenemos en segunda línea, creo que tenemos opciones a la victoria, pues puede ser, depende como sea de la primera vuelta, los primeros metros porque he visto, lo he visto que yo he forzado, no todo lo que podía, pero he querido asegurar vuelta, pero sí quedo gran parte de la vuelta fuerte, no he conseguido hacer un último sector en condiciones y creo que es donde he mejorado en la última vuelta, pero aún así no ha sido posible para conseguir la pole position, ¿no? con este Jaguar. Los dos Porsche arriba, son coches rápidos, lo han demostrado, curvas se mueven en sus coches muy bien, habrá que ver si hay paradas o no, me gustaría ganar la carrera, pero oye, tenemos el Jaguar metido aquí adelante, ¿dónde está el otro Jaguar décimo tercero? Por lo menos de momento son muy rápidos, buena suerte a todos. Así que, oye, pues mal nos salimos. Tenía esperanza de la pole, pero mal nos salimos, la verdad, desde la posición no está mal, salimos cerca de donde la posición que digamos, más o menos nos tocaba. Me hubiese gustado estar en el pole, lógicamente, además he traído mucho para ello, porque me he visto la repetición en el coche que me toca llevar, o sea, el Jaguar, la acudiría que tengo es, vamos, el coche más rápido, teóricamente ha sido el coche más rápido en los entrenos de toda la gente en el mundo, el más rápido ha sido un Jaguar, o por menos en esta zona de aquí. Uno repite mucho lo de carrera limpia, tiene miedo, yo creo, pero bueno, el circuito da para muchas cosas, este circuito de Sardeña en inversa, creo que si fuese al revés, el Jaguar no sería tan competitivo, yo creo, porque las frenadas fuertes ahí estamos un poco jodidos, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar lo más posible, lo antes posible, intentar adelantar a uno de los dos porches, si es posible a los dos mejor, y intentar tirar, hacer un buen ritmo de carrera sin cometer errores, yendo estable por el circuito, pero ojo, tenemos el Lambo detrás, que el Lambo sabemos que cuando con neumáticos nuevos es coche muy rápido, la tracción integral le ayuda muy bien a salir de curva lenta, no hay mucha curva lenta son muy buenas para el Lambo, y en eso es lo que tengo miedo, ¿no? Pues vamos a ver cómo ha calculado la parrilla de salir de este circuito, que la pole se le ha llevado a HRT Ragnotti con su Porsche en 1.28.4 rodado, 1.28.5 para Silver Row número 1, con su Porsche también, ahí estamos nosotros en tercera posición con el Jaguar F-Type en 1.28.5, también veinticinco bellísimas de diferencia con el delante, nada más, ¿eh? 87 con la pole. Enrique Quique, el Huracán, con asistísimas ya mías, Tantanos, el francés con el GT, de by Citroën, aquí tenemos otro Porsche de Tralala, me ha estorbado bastante la vuelta, pero oye, al final ha hecho una buena vuelta, aquí tenemos también a Gamba Verde, el piloto español con el Toyota, en séptima plaza, octava posición para el Aston Martin, de segundo mejor espectacular, para de K68, UK, el piloto inglés, seguido del piloto francés con otro Aston Martin de Super Margold, décima posición para Papardela, el piloto italiano con el M4, con el BMW, otro M4 aquí para el surafricano, Bar, Freire 2, madre mía, no sé por qué me he dicho Brad, pero bueno, downtime, 5, 5, 5, 5, 5, el inglés, con el Siroc, con decimoseguida posición, decimotra posición para Mondo 27, el piloto de Jaguar, el compañero, decimotra posición para el Jonny, el Jon 198 con el Atenza, decimotra posición para Scepter, 86 el piloto alemán con el M4, recordado con Jonny, además, Tony 512 de Montana, el piloto del Nissan GTR, el alemán, decimotra posición para prisionero, el piloto español con el Toyota, decimotra octavo para DJ Pulpstar con el X-R, Cayman, décimo novena para RTZ5, el piloto español con el Hyundai, vigésima posición y última para el ruso, Valder con el Aston Martin, nueve vueltas a este trazado, no se hace corto, pero se puede hacer de eso en algunos momentos de la carrera, veremos si hay que parar o no, yo tengo miedo, porque no he practicado nada en una carrera con desgaste. El Lambo corre también en recta, no es lento, pero tampoco es el más rápido, pero anda bien. De momento, primeros metros, el Jaguar hace gala de todo el motor ese que lleva adelante. No me ha tocado tirar al coche a Rejo, eh. Esta curva yo creo que es el Porsche y va mejor, eh. Se está forzando muchísimo, eh. Comete un error. Dos segundos de sanciones. Ahí, ¿qué opción había por atrás? Si podéis, échalo para atrás. Echame un vistazo. Echame un vistazo. Gua. Gua. Tengo nervios, eh. Podría ir el motor del Jaguar es brutal, eh. O sea, donde más le sacamos al resto de los coches es en recta. Salido de curva así lenta como esta, 1,28, 4. Tiene que bajar como la tercera, no me voy. Tiene que bajar como la tercera, no me voy. no va no va a dejarme tranquilo el piloto y seguramente vaya a hacer vueltas rápidas 98 4 va a hacer 1 28 27 no me quita la vuelta rápida otra vez que solo bajo dos marchas tengo un guardado 3 no me quita la vuelta rápida 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 muchísimo cuidado con esa zona como os digo el último sector es el que peor llevo vuelta 6 ya no me quita la vuelta rápida me pasó un poco la frenada de esta pero bueno es que se me ha pegado ya muchísimo no me quita la vuelta rápida vuelta 7 ya no me quita la vuelta rápida 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 acá te va a tener aquí la vuelta rápida rápida hésón creer 2 vueltas de infarto va a ser esto, la carrera si ha sido de infarto me está cogiendo muchísimo ya, cualquier momento me tira el coche 2 2 1 2 2 2 1 2 2 Ufff, 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 ufff No traíza más roda esta vuelta, eh Ahí está, un trompo Joder, en la última vuelta tengo que hacerle un trompo para quedar tercero No, 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 no Que rabia, joder, que rabia Vidrando desde la primera vuelta hasta la última Pero estaba jugando muchísimo en esa curva porque no estaba conseguiendo meter bien el coche Y al final, pues mira, cuando te la juegas tanto, pues al final los errores suceden Y este ha sido uno de los errores O sea, yo creo que entre los errores de que no me podía escapar bien en el principio de carrera Con lo de la primera curva, bueno, la primera fue nada En vez de meter cuarta En vez de meter tercera Metía cuarta Pues ahí me hacía bastante velocidad Yo creo que algunas décimas que podía haber metido de distancia Y a la última vuelta no sé por qué he bajado tanto el ritmo El coche es cierto que agarraba algo menos Le gaste sobre todo de las curvas a derechas Se notaba muchísimo en el neumático delantero izquierdo Ha sido una lástima, pero bueno, mejor puntuación del individuo de la temporada Un podio no está mal, vuelta rápida De carrera nos llevamos, eso por lo menos, la vuelta rápida Me ha gustado, vamos, me ha gustado, no Quería la victoria Se ha luchado por ella hasta que ha habido un error Pero bueno, el adelantamiento al piloto que ha ganado ha sido bueno Pero bueno, pues oye Tiene que ser muy agresivo y al final yo creo que eso me ha pasado factura Ha sido una de la lástima La verdad ¡Gracias! Trompo y adiós carrera, es verdad Así Son las carreras He rodado más rápido en carrera que en clasificación O sea, me hubiese puesto muy cerca de ellos Yo creo que tirar desde la pole hubiese sido otra cosa a lo mejor Lo que se me ha dado antes No, no, no. Te voy a decir que lástima Ragnotti por el este. Voy a decirle que enhorabuena. De verdad, ha sido una carrera bastante interesante, ¿no? O sea, por lo menos esta carrera no os podréis aburrir de ella, la verdad. Ha sido una carrera bastante brutal y espectacular. Sobre todo desde el inicio, como me he tirado a de huello en la doble frenada a por Down, que luego acababa ganando la carrera, pero como me he tirado por él... Sabía que tenía coche para hacer esto. O sea, tenía que aprovechar el sector 1 para ello, porque yo creo que el punto fuerte de este coche estaba en el sector 1 de este circuito. Y oye, mira, no nos podemos quejar después de salir terceros, llegar a liderar la carrera 8 vueltas de las 9. Error mío. Y esas cosas, pues así son las carreras. Los errores se pagan y ya está. Me he metido yo creo que bastante también agresivo esto. Había algo de contacto, pero yo creo que la carrera ha sido... En general ha sido bastante limpia. Bueno, bastante limpia. Ha sido limpia la carrera. A ver, son carreras de coches. Algún roce puede haber. Igual que el toque que hemos tenido en la última curva cuando me he defendido. Cuando ya he visto que había pista libre, pues se aceleró a fondo y he dejado el coche correr, visto que ya no estaba el otro piloto ahí. Pero bueno, la carrera es interesante, ¿no? Espero que os haya gustado, de verdad. Dejarle a vuestro me gusta, favoritos. Y nos vemos el domingo. Adiós.